Hola amigos, yo soy Mónica y esta semana tenemos nuestro rey de las redes sociales que es Señor Snapchat. Vamos a platicar un poquito de cómo Facebook y Twitter están tomando algunos elementos de Snapchat. Por otro lado, también vamos a ver cómo YouTube entra en esta onda del video en Live y una nueva aplicación que propone varias cosas para los negocios. Y para finalizar, vamos a hablar un poquitín de una aplicación que se llama Lively. Es una aplicación que batió récords en el número de descargas en el App Store. Y empezamos entonces por Facebook. Hace unos meses Facebook compró una aplicación que se llama Masquerade. Masquerade es una aplicación bien cool. Si no la conocen, los invito a descargarla. Hace lo mismo que Snapchat. Hace un escaneo de tu rostro y te propone todo un catálogo de filtros de animales, de películas bien chistosas. Y entonces, pues Facebook dijo, ¿qué onda? Eso me late, lo compro. Y entonces, esta nueva función va a estar disponible en Facebook Live. Va a estar directo. O sea, estás haciendo tu video, la gente te está viendo y tú te estás poniendo ahí la cara de perro. Por otro lado, también esta semana Facebook anunció que ahora va a estar disponible una nueva función que se llama Slideshowmaker. Todas las fotos y videos que tú tomas dentro de las últimas 24 horas y después vas a Facebook a postear un estatus. Facebook te va a proponer, ah, mira, ¿por qué no haces un slideshow? Entonces, vas a seleccionar las fotos, los videos, le vas a poner temas, va a tener musiquita, que nostálgica, que fun, pap. Puedes publicar el video. Y Twitter. Esta semana Twitter propone los stickers. ¿Qué son los stickers? Pues simplemente cuando tú tomas una foto y vas en Twitter, la quieres compartir, ahora tienes una carita donde puedes agregarle stickers. Sí, los stickers que son, pues son la misma cosa que los emojis en Snapchat. O sea, puedes ponerle lo mismo que los lenses, que la carita feliz, que la peluca, que no sé qué. Sí creo que es un poquitín copia Snapchat, pero está padre. Donde esto se vuelve interesante es cuando Twitter te propone que una vez que ya tuiteaste tu foto, puedes picarle a los stickers que pusiste en tu foto, te lleva a otra página, te pone dos opciones. Todos los tweets, o por relevancia, y entonces ves todos los usuarios que utilizaron ese mismo sticker en sus fotos. Y entonces todo esto, ¿por qué es interesante desde un punto de vista de marketing? Porque también Twitter acaba de anunciar que ahora tiene un nuevo sistema de targeting. Es decir, cada vez que tú haces una campaña pagada en Twitter, puedes hacer tu segmentación por emojis. Y entonces Twitter te propone todos los usuarios que twittraron con ese emoji que tú seleccionaste. YouTube. YouTube acaba de lanzar su nueva aplicación que se llama YouTube Director. Y esta es una aplicación que está dirigida principalmente a los pequeños negocios, a las startups, por ejemplo. Y que te ayuda a crear tus videos publicitarios. Se trata de una aplicación que te guía como paso a paso para que vayas haciendo tus videos. Le pones música, le pones efecto, le pones texto, etc. Y a pesar de que ahorita queda el video súper producido, la verdad es que es una herramienta muy buena. Que te permite por lo menos crear publicidad con este nuevo formato de video. Y por otro lado también, YouTube acaba de lanzar su nueva función que se llama YouTube Live. Que es exactamente lo mismo que Periscope, que Facebook Live. Pero la diferencia es de que cada vez que tú hagas un video en live a través de YouTube, toda tu comunidad que te sigue va a recibir una notificación. Y pues entonces obviamente tu video puede tener mucho más impacto porque tu comunidad es mucho más grande en YouTube. Y finalmente tenemos Lively. Lively es una aplicación que entra en esta nueva tendencia de los videos en live. Lively es una aplicación que fue creada por los creadores de Musical.ly. Seguramente ya has visto esta aplicación. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura. Contájialas de todas tus locuras. Entonces Lively entra dentro de esta tendencia de compartir videos en vivo. Pero la diferencia es de que con Lively, cuando tú empiezas a publicar tu video, todos tus seguidores de Musical.ly van a recibir una notificación. Esta aplicación la están utilizando todos los usuarios que obviamente ya tienen una cuenta en Musical.ly. Y comparten sus videos musicales, pero en Livelyly. Lo que podemos retener como de toda esta tendencia es de que si todas las aplicaciones están como en esta tendencia de video en vivo. Pero cada una se dirige a comunidades diferentes. Esto fue todo. Si les gustó el video, si les gusta el canal, no olviden abonarse, compartir igualmente con sus amigos, sus colegas, etc. No duden en ponerme con sus comentarios. En la caja de descripción van a encontrar todos los links y mis redes sociales. Yo soy Monica, muchas gracias por verme y a la próxima semana.